¿Quieres emprender y no sabes dónde comenzar? Te invitamos al evento Emprende Sin Límites que se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre por Facebook Live Transmitido por K30 desde el estudio En Boga TV Live y Low West Participa en este evento social que beneficiará a los niños y niñas de la Fundación Kazuka Kid y haz parte de esta gran labor